El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó la intención de crear una agrupación de diputados locales, federales y senadores con los legisladores de Morena y sus partidos afines, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista, con el objetivo de actuar de manera coordinada a favor de la consolidación de la Cuarta Transformación. Agregó que se debe aprovechar los espacios ganados en los congresos locales, federal y el Senado. Subrayó que hasta el momento los legisladores de Morena y sus aliados han cumplido su papel histórico. Somos los constituyentes de la Cuarta Transformación, pero tenemos que desdoblar nuestro trabajo legislativo a la acción política, a la organización de la gente y que de manera coordinada impulsemos a nuestro gobierno e impulsemos la Cuarta Transformación. El también coordinador de la Junta de Coordinación Política expresó que la creación de una asociación es factible ahora que sigue ganando espacios. A partir de la victoria electoral del 2018, donde tenemos afortunadamente una amplísima presencia en congresos locales, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Senadores, surge la necesidad de hacer esta asociación, esta organización que nos mantenga unidos, coordinados y comunicados. Resaltó que esta asociación en nada compromete el voto, la ideología y el pensamiento de los partidos políticos o sus legisladores, porque cada partido es libre de ir tomando las decisiones que considere conveniente. Al referirse al año que pide el presidente López Obrador a los mexicanos para consolidar el cambio en el país, Delgado Carrillo afirmó que el Poder Legislativo ha realizado este trabajo. El presidente pide paciencia porque se está haciendo el trabajo de manera muy acelerada para que la transformación no tenga reales. Entonces, poco a poco el país está sintiendo los cambios. No es menor lo que está pasando en el país. Hay un cambio en el sistema político, hay un cambio en el modelo económico, hay un cambio en la estrategia de seguridad. Hay un cambio radical en la forma de hacer política por parte del gobierno y eso tendrá que traducirse en el día a día de los ciudadanos. Porque va la transformación. Dijo que aún queda pendiente el tema del financiamiento de los partidos, otra promesa que realizó el presidente López Obrador en cuanto al buen manejo de los recursos públicos. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica.